¡Hola! ¿Qué tal amigos? Soy Edilberto Mejía Díaz, nuevamente aquí con ustedes a través de su canal de YouTube. En esta oportunidad les voy a enseñar cómo ustedes pueden eliminar archivos temporales que de alguna manera hacen que tu ordenador esté un poco lento. Ok, presionamos la tecla Windows más R y escribimos %temp, %temp, le damos clic en aceptar y nos lleva a esta carpeta. Como ustedes pueden ver la ruta está en el disco C del usuario, el nombre del usuario, appdata local y ahí están los archivos temporales y hacen que tu laptop esté mucho más lenta. Entonces seleccionamos todo, control e, presionamos shift, suprimir, se desee eliminar, le vamos a dar sí. Seleccionamos hacer esto para que todos los elementos actuales continúen. De esta forma estarías, aquí hay unos archivos que no se eliminan, le vamos a dar omitir. De esta forma estarías dándole más vida y más velocidad a tu laptop. Una vez que se haya eliminado, vamos a ir a disco C, acá mismo disco C, nos vamos a Windows, Windows nuevamente ubicamos la carpeta temp, aquí está. Control e nuevamente. Mira, la ruta siempre tiene que fijarte porque va a hacer que elimines archivos de otra carpeta y prácticamente malogras tu Windows. Entonces, estamos disco C, Windows y la carpeta de temporales. Una vez seleccionado todo, shift, suprimir. Eliminar, sí. De esa forma estarás dándole mayor velocidad a tu ordenador. No olvides suscribirte, dejar tus comentarios, compartir el video, que gustosamente estamos aquí para servirte. Hasta la próxima.